Lo que no tenemos, aunque en el año 24 vamos a tener un sheriff elegido, yo soy el sheriff del condado de Miami-Dade también, y también el supervisor de elecciones, porque esos poderes se los dieron el pueblo a lo que era entonces el administrador del condado, y ahora se los dieron al alcalde. Increíble, tanta información, es súper, súper importante. Bueno, Wendy, quiero decir nada más que nosotros no tenemos las líneas abiertas, estamos en vivo, estamos en vivo, pero no podemos tener las líneas abiertas, no porque no querramos, sino porque el tiempo, muchas cosas de información, y no están las líneas abiertas para hacer ningún tipo de pregunta, las preguntas las tenemos formuladas, y pueden seguirnos en las redes sociales. Así mismo, bueno, y les recuerdo antes de continuar con el alcalde que nuestra beca para el diploma de High School está todavía disponible, se pueden inscribir en el 305-792-8242, recuerden que es una beca 100% acreditada para usted si no tiene ese diploma de High School y quiere continuar sus estudios superiores, Entonces, Beneser International Christian Academy le da la oportunidad, junto con TFKM Foundation, para que se supere y tenga una mejor calidad de vida por medio de la educación. Y precisamente, alcalde, hablando de prioridades y estrategias, sabemos que entre sus prioridades estratégicas está la seguridad pública, la calidad de vida, el desarrollo económico, el transporte, entre muchos otros. Y hay muchos programas que la gente de pronto no sabe que están pasando hace mucho tiempo en el condado, como uno de ellos es el Head Start, que proporciona comida a muchísimos niños. Bueno, sí, pero también educación. Educación. Nosotros tenemos contratados con agencias que puedan educar a nuestros niños. Antes lo hacía el condado de Miami-Dade, entonces ahora estamos contratados. Y conocimos eso, podemos ahorrar como 5 millones de dólares, perdón, y darle servicio a 500 más niños. Claro que sí, sabemos que eso es un programa que tiene hace mucho tiempo aquí en el condado, vamos a seguir hablando de eso con el alcalde. Y recuerden también que vamos a darles el número de teléfono de nuestros aliados para todo lo que tenga que ver con seguros de salud. Vamos a darles el número de teléfono, es el 786-533-0150. Ellos están ubicados en el 2671 North West 28 calle, aquí en la ciudad de Miami. La compañía se llama CR Insurance Group. Proteja su salud, la de su familia y tenga también una mejor opción para lo que es la protección general. Hay que buscar todo lo que se ajuste a sus necesidades y uno de ellos es CR Insurance Group. Bueno, y aquí tenemos también un experto en lo que es las propiedades, el Real Estate, nuestro amigo Yacel. Ahora vamos a continuar hablando con el alcalde, pero vamos también a darle la bienvenida a Yacel hablando de todo esto que está pasando en el condado y qué está pasando con el Real Estate. Bueno, Wendy, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el mercado está, como digo yo, cogiendo la temperatura. Los intereses han bajado, en octubre hubo una subida de los intereses donde no paró, pero sí se enfrió un poquitico el mercado, pero ha vuelto a coger velocidad. Y estamos mirando que el inventario de propiedades ha bajado un poquitico, pero igual hay muchas buenas oportunidades, muy buenos negocios para las personas. Que quieran comprar. Que quieran comprar y bueno, que quieran vender también porque los valores se han mantenido y entonces eso está trayendo muchas oportunidades al mercado. Así es, muchas gracias, Yacel. ¿Y cuál es tu número de teléfono? ¿Te podemos llamar para todo eso de renta, comprar, vender y también invertir? Sí, nos pueden llamar al 305-349-3601. ¿Y tus redes sociales? Nos pueden encontrar en Trex Realty Doral o en Trex Realty o en Facebook bajo Trex International Realty. Claro que sí. Y bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando y los que nos han contactado que el evento de Operation Back to School patrocinado por TFK Young Foundation va a ser el 4 de agosto domingo, donde donaremos 3,000 mochilas con útiles escolares para los estudiantes de nuestro condado de Miami-Dade. Así que todos son bienvenidos. El evento es completamente gratis, abierto al público y siempre enfocado en que ese regreso a clase sea un poco más liviano para todos esos padres de familia que tienen una gran carga porque definitivamente regresar a la escuela conlleva una gran inversión. Y estábamos hablando precisamente de la...